Hola, soy Rafael, Rafael Reina. Vendo muebles, como sabéis, porque algunos ya me conocéis, llevo más de media vida en esto de vender muebles y os voy a explicar brevemente, a ver si puedo, cómo nos dedicamos, cómo hacemos para vender los muebles. En el inmobiliario, que es la empresa de la que formo parte, nos dedicamos a la venta de muebles apostando básicamente, al estar en Canarias, por tener mucho stock, tener la mayor cantidad posible de muebles para que el cliente pueda solucionar sus problemas lo más rápido posible. Digo solucionar problemas porque comprar un mueble en Canarias es muy complicado acertar con lo que queremos, cómo lo queremos, en el color que queremos, si no está en plaza. Y nuestra baza principal, y por lo que apostamos, es por dar el mayor servicio posible teniendo la mayor cantidad de muebles posible en stock. Antes habéis visto la zona donde tenemos el mobiliario de exterior de Tainui. Ahora estamos en la zona donde tenemos las sillas, los sofás, los dormitorios no nos caben aquí, pero bueno, donde tenemos todo el mobiliario que se utiliza para el interior, tanto para hogar como para hoteles, restaurantes en la zona de interior o apartamentos, vacacionales, todo lo que es mueble de interior lo trabajamos desde aquí. Tenemos, lo he dicho muchas veces, ciento y pico sofás, camas, mesas de noche, aparadores, en fin, tenemos una cantidad terrible de muebles y nunca son suficientes. Y la silla, hablé con Luis y con José, la silla tiene que ser de las que tenemos aquí. Yo no sé en otros campos, en el tema del mueble tenemos dos tipos de clientes. El cliente que le gusta estar cómodo, le gusta vestir bien, le gusta comer bien y le gusta tener sus muebles acordea con su gusto y a su estilo. Y tenemos el cliente que lo que quiere es solucionar un problema. Que le da igual comerse una hamburguesa que un sándwich, que le da igual un sofá blanco que verde, con tres patas o con cinco. Tenemos la solución para cualquier tipo de cliente. El presupuesto que tiene y sobre todo la urgencia y el tiempo que necesita. Pues nosotros podemos ser el artífice de su sueño. Podemos hacerle la cafetería que quiera, el apartamento que quiera y al interiorista le podemos dar la solución que se quiera imaginar. Bueno, estamos en la laguna, estas son nuestras naves. Si necesitáis muebles de cualquier tipo, tanto de exterior, de interior, lo que se os ocurra, estamos aquí. Mucho frío, la laguna y nada, para lo que queráis.